Papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mí, papi, 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 chulo, papi, papi, ven a mí, papi, papi, chulo, 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 chulo. Todo con las manos al cielo, los pies en el suelo Mujeres virgenes que se quiten los pelos Como dice el barbero, pelo, pelo, pelo Vamos desde arriba de nuevo Todo con las manos al cielo, los pies en el suelo Mujeres virgenes que se quiten los pelos Como dice el barbero, pelo, pelo, pelo Vamos desde arriba de nuevo Te gusta el, te traigo el, mi lorna a ti te canta el, el rico el, sabroso y a ti te va a encantar El, te gusta el, te traigo el, mi lorna a ti te canta el, el rico el, sabroso el, y a ti te va a encantar Suavemente yo, con el dembow, así tienes que hacerlo slow, con el dembow, a son del flow, arriba, 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 otra vez Suavemente yo, con el dembow, así tienes que hacerlo slow, con el dembow, a son del flow, arriba, 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 otra vez Papi, papi, papi chulo Somos locos Música